Este tema es de el genial Ramiro Prost, de nuevo, ya se puede decir que también es friki ser fan. Yo soy fan de alguien que está vivo y que es independiente, alternativo y autogestivo, que hace sus propios libros. Me gusta homenajear a la gente que está viva y bueno, voy a hacer Tereré de Ananá, que es un tema que considero bastante frik de él. Tereré de Ananá Y ahora que ya lo tomaste, te diré, el jugo con que se ve el Tereré no era de Ananá. Adivinad, soy un infeliz, si, era pis. Vení a mi casa a comer flandeja caranda, na, 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 yo los preparo con frutos de un árbol que hay por allá. Y ahora que ya lo comiste, confesaré, la verdadera receta es cual es, nada de jacaranda. Adivinad, adivinad, es obvio se destaca, ca, 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 adivinad. Vení a mi casa otra vez, nadie me quiere, estoy mal, muy mal, muy mal. Seguro no me tenés confianza por lo de ayer, o lo de anteayer, o el frasco de miel. Pero todo cambió, mi amor, porque te amo, volver. Y ahora que ya estás adentro, te diré, el piso está bien lustrado con cera de las orejas de un perro que encontré. Ramiro Prós, en la voz de Luli Asecas, cerrando ya este capítulo 37 de Hasta acá llegamos, 25 horas 7 minutos.